Hace un año levanté el teléfono ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Ya no soporto una palabra más ¿Quieres saber cómo carajos Will terminó con un disparo en el pecho? No, no adelantes el jodido video porque no entenderás una mierda y te arruinarás el final Bueno, en realidad ya te lo arruiné yo, pero igual necesitas contexto y entretenerte un poco con esta peli Prepárate para ver la historia del estafador más grande de Norteamérica basada en hechos reales No hay documentación de a quién le pasó o fechas o alguna prueba de que pasara Pero de tantos millones de estadounidenses, alguno tuvo que pasarle algo parecido Fue basada en un maldito hecho real y punto La película comienza con Will comiendo en un restaurante En realidad comienza en el hotel haciendo reservación Para hacer más objetivos comienza mostrando la ciudad y los edificios El caso es que la rubia está siendo acosada por un borracho Y ella se va para la mesa de Will fingiendo que lo conoce para que el ebrio la deje tranquila Ellos hablan sobre me chupa un huevo y se caen bien Tan bien que van a la habitación de la rubia a puñalar el agujero Entra un tipo a la habitación y ella dice que es su esposo Le apunta, ahí el tipo le dice que le dio una razón para no disparar Y el cuernú le dice que debería disparar Entonces el sujeto dice que sabía que no funcionaría Aparentemente todo fue un engaño para estafar a Will Pero él les dice que son malos actores El cuernú le dice que la vio mientras le robó la billetera al borracho de abajo ¡Son un asco! Smith la encuentra en la calle y le busca conversación Él es un estafador experto y ella es una estafadora novata Van a tomar algo y ella le pregunta a qué se dedica Y él le dice que de todo un poco O sea, distintas estafas Ella le dice que quiere ser la mejor carterista Aquí ella le dice que le enseñe sobre fraudes Lo que él sabe Él se niega totalmente, rotundamente Le dice que no es no y no se mueve del no Pero ella insiste y él acepta Pasa el tiempo Se desayuna o almuerza Beto a saber qué Llega la rubia y ella le dice que lo encontró Porque pudo robar su billetera El caso es que ella le dice que quiere ser parte del golpe Porque deduce que si están ahí Está planeando alguna estafa Ella deja claro que no quiere nada sentimental con él Solo trabajo Él le dice que no le falta gente Que esta vez no puede hacer nada por ella Que no es no y debe irse Pero de repente le dice que sí Y le presenta este men Se la lleva a una especie de prueba para probar sus habilidades carterísticas El Maipiolo le dice que está adentro Ella aproba el examen Le da un turno en el que le habla de estafas Estafadores que trabajan solo O en equipo Con dinero O con tarjetas Bla 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 Le presenta a su amigo experto en clonar tarjetas y computadoras ¿Quién es la chica? Se llama Jess Farhad Es maestra interna Le pregunta a Will ¿Te la tiraste? Ah, aquí estoy No Farhad, no me la hay tiraste Él le dice que son como 30 y están en la base O sea, donde se reúnen Le explica que tienen un ahorro por si arrestan a alguien Cada uno recibe un porciento de los robos Tienen seguro AFP Y su gremio de empleados Ella le pregunta por los trabajos grandes Donde ganan suficiente para vivir como rico sin tener que robar más Él le dice que es una fantasía Que no es real Más adelante en la película se les olvida esto Aquí se dan unas miradas raras Él le entrega una tarjeta de crédito y una identificación Le dice que dentro del sobre está la llave del hotel donde ella se hospedará La manda en taxi Pero él va a la habitación de la rubia a despopularla Farhad le muestra fotos de su familia y de su herramienta Él finge un ataque cardíaco para que los ladrones roben Will se lo lleva fingiendo que es del 9-11 Felicita a su equipo de trabajo porque ganaron después de gastos 1.2 millones de dólares Él le explica si esto fue al mes, a la quincena o a la semana Le dice que se moverán de esa base Ya que solo es un lugar temporal Le dice que este man le dará sus pasajes y cuando ellos lleguen a sus hogares le transferirán sus ganancias Entonces celebran Por alguna razón no dividen el dinero en ese momento Y consideran mejor dejarle los 1.2 millones a Will El cual tiene problemas con las apuestas Es más seguro que solo alguien tenga esa enorme cantidad de dinero Aparentemente después de empotrar a la burra Ahora asisten a un juego de fútbol americano Empiezan a apostar de forma random sobre cosas que ven Que si el tipo atrapa al perro caliente Que si el hebio se pone de pie y hace la ola El caso es que el asiático nota sus apuestas y participa en una de ellas Gana la apuesta la rubia y el chino le paga los 10 dólares apostados El chino japonés taiwanés coreano dice que apuesten al equipo que haga la primera falta Ahora suben a 1000 dólares después apuestan 5000 Will gana 1000 dólares al chino Ahora apuestan 10.000 dólares después 50.000 El cuerno apuesta 100.000 dólares El oriental dice que él no tiene esa cantidad Pero él dice que si y entra al VIP Recuerden Will tiene 1.2 millones de dólares en el maletín Dinero de todos sus empleados Entonces ambos sacan 100.000 dólares para apostar Sus apuestas son random Que equipo a la falta primero Dan pase completo o incompleto Que equipo anota Ahora apuesta el 1.1 millón que le queda Al que saque la carta más alta Y vuelve a perder Él se ve en cámara lenta Pero el sujeto le dice Me voy a gastar esos cuartos comiendo gato y perro Se molesta y vuelve a apostar 2 millones Por los 2 millones que tiene el chino japonés taiwanés coreano El único problema es que Will no tiene 2 millones Y el sujeto solo apuesta en efectivo Como Will mismo dirá más adelante ¿Quién apuesta 2.2 millones de dólares en efectivo sin ver el dinero? Creo que esta parte es un poco ridícula Will ni siquiera tiene otro maletín con el cual simular que tiene más plata Le dice que tome los binoculares y ve a un jugador dentro o fuera del campo Él adivinará el número Él le dice que es una locura y está indeciso Entonces Will le dice que la rubia adivinará el número que le escoja El chino japonés taiwanés coreano accede Toma los binoculares y escoge El oriental sonríe al escoger el número Y le pregunta a Will si quiere que lo escriba Entonces ocurre una imbecilada ¿Quieres que lo escriba? No, confío en ti ¿Que confía? ¿Y por qué confía en alguien que conoce hace 15 minutos? ¿Cómo se confía en alguien cuando hay 4.4 millones de dólares en juego? Eso junto a que el sujeto apuesta con Will 4 millones de dólares a pesar de no ver el dinero con el que supuestamente Will le pagará Son dos grandes cagadas El caso es que la rubia observa a los jugadores para escoger el número En ese momento ella ve a Farha del equipo de ellos Y deduce que Will tiene un plan Entonces escoge el 55 Pero él dice que ese no fue el número que escogió Después dice que sí Y se pone súper feliz por perder 4.4 millones de dólares Sonríe como si descubrió la masturbación Está muy impresionado con que hayan averiguado el número que le escogió Pero queda una pregunta importante Y es la que ella le hace a él Lin Yuanze Legendario apostador Le apuesta a To ¿Pero cómo supiste cuál le apostaría? Se lo sugerimos Él dice que se lo sugirieron subjetivamente Desde que llegó al hotel mostrándole el 55 en todas partes El Maipiolo dice que tenía un 59% de posibilidades Y si el chino escogía otro número Él doblaba la apuesta O sea, que apostaría hasta que el oriental escogiera el 55 Mi pregunta es No hubiese tenido más sentido informarle a la rubia la movida Porque a ella no la sugestionaron Y pudo escoger un número antes de ver el gordito También está el hecho de que él apostó dinero que no tenía En caso de perder la apuesta de los 2 millones Apostaría 4 Pero el chino sería tan inocente de seguir apostando con él sin ver el dinero Se besan y celebran Pero llega el momento más triste Él la deja ¿Por qué? Porque así estaba en el guión Él le da su parte Y sale del vehículo ¿Lo hiciste bien? ¿Qué está pasando? ¡Contéstame! ¡Nikki! Entonces ella llora Pero tranquila que te puedes limpiar las lágrimas con billetes de mil dólares Mientras él pone cara de Hice lo correcto pero estoy molesto Tres años más tarde la vida sigue Aparecen este viejo y este hijo de papi y mami Hablando sobre el cuernudo Ambos saben que es un estafador El caso es que lo invita a almorzar para hablarle de un trabajo El hijo de mami tiene autos que corren en Fórmula 1 Y sus autos Mientras los de la competencia solo han invertido la mitad Pero el hijo de mami tiene algo que los demás no tienen Además de un mal asesor financiero Porque si lo deja gastar el doble que los demás en el auto Y aún así necesita de un estafador para ganar Bueno, el ricachón tiene tres cosas que los demás no tienen Un mal asesor Un estafador Y un... Entonces nos preguntamos dónde entra Will El caso es que el Maipiolo se hará pasar por un ingeniero descontento El equipo de este hijo de perra Ofreciendo el EXR a la competencia Ese es el algoritmo ¿Para qué sirve esa desgracia? Para aumentar la velocidad de los autos Aunque no especifican cómo funciona o qué exactamente hará Pero el riquito asegura que es legal y que solo él lo tiene La vaina es que Will le dará un algoritmo falso a McEwen Que hará el auto del tipo más rápido Pero no tanto como el de riquito Porque si no sabría que el algoritmo es falso Will se mostrará descontento con el sujeto Para que en la misma fiesta se le acerque McEwen En resumen El plan de este tipo es hacer el coche de su competidor directo más rápido Y pagarle a un estafador por eso Su carro se queda igual de velocidad Y el de la competencia lo hace un poco más rápido ¿Tiene algún sentido esto? Will dice que se quedará con el 100% de lo que obtenga por la venta Debo agregar que en el argumento de la película El algoritmo que Will venderá Hace los autos más lentos Pero esto no pasa así en la película De igual manera notarían inevitablemente Que un auto tarda más tiempo en recorrer una distancia Sin importar que el programa diga que es más veloz Lo cual sería igual de pendejo En la fiesta Mientras se hace pasar por borracho Siguiendo el plan Aparece la rubia Mira que coincidencia más coincidenciosa Que de todos los países de América Justo ella esté en este Y que de todos los tipos con dinero Que pueden contratar un estafador sin necesidad alguna Justo esté con este Entonces ambos coinciden en un balcón Ella le dice que es pareja de Rafael Y que ella no estafa También dice que no le diga a Ricky Sobre su pasado Que finja que no la conoce El Maipio lo toma de más En depresión por la rubia Entonces va a hacer lo que le pagaron para hacer Él lo golpea y Esperaba que quisieras hablar conmigo Se lo llevan Pero funciona Ya que la competencia se interesa en él Habla con McEwen El caso es que le pide 3 millones de euros Por el algoritmo Y McEwen accede Pero dice que probará a ver si funciona Lo interesante es que la reunión Es en frente de Rikito O sea No pudo este tipo llevar a Will a un lugar Donde no lo ve el tipo Sobre el cual están conspirando Aquí se acerca a ella La dejó cuando ella estaba con él Pero al verla con otro La quiere de vuelta Nada como que otro hombre Le haga el amor a tu mujer Para revivir las llamas del amor Y Will si que sabe de eso Prueban el algoritmo y funciona Por otro lado Ella sale de una tienda Y ve que se le cae el bolso a una señora Entonces ella abre la cartera Ve la identificación Y va a la dirección a devolverla Ahí encuentra a Will Al cuerno le volvió el amor Porque no hay nada mejor Que una chocha con olor a miembro De otro hombre Para despertar el amor en Will De solo ver pensar en el olor a pinga Que debe tener la cuca de la rubia Lo vuelve loco Ella le dice que la deje en paz Que es feliz con Enriquito Pero le trae su alma secreta El gordis Con la finalidad de que le pida a la rubia Que vuelva con él Le dice que él ya cambió Aparentemente Él solo necesitaba que otro hombre La despopulara para cambiar Porque es lo único Que hasta el momento ha pasado Le entregó un collar que ella quería Desde que comenzó a trabajar con Will El que el cuerno le había negado Ella acepta hablar con él Él le dice que volvió a ver a su papá Le dice que ella ha cambiado varias veces Pero ella aparentemente no está en él Y se va Pero cambió de opinión Y llegó primero que él a su habitación Estos personajes cambian de opinión Con el cambio de escena Al día siguiente Le trata de convencer Para que ella se vaya con él Pero ella no se decide Tranquilos que en la siguiente escena Se va con él A Kim McEwen Le paga en efectivo Los 3 millones de euros Por el algoritmo Él no solo le dio el algoritmo A la competencia directa Sino también a los demás De esta forma hace mucha más plata La cuestión es que hizo una fortuna Tal vez te preguntes ¿Cómo carajos hizo Para contratar tanta gente Interesada en ese programa? Vuelve al apartamento Con toda la plata Y espera a la tipa Que no llega Pero llega Entonces se van El problema es Que este tipo Lo choca Antes de que Él pueda escapar Pudo este loco Esperarlo debajo del hotel Acercársele por detrás Y presionarle el arma En la espalda Diciéndole que Entra al vehículo Sin hacer ruidos Claro que sí Pero él consideró Más seguro Y discreto Chocarlo Y secuestrarlo En la calle Enfrente de todos El algoritmo Que Will le vendió A todos No era falso Era el real Y yo me pregunto algo ¿Cómo es posible Que consiguiera el original? ¿Acaso hay un traidor Entre los hombres Del hijo de Mami? Sí Pero no tuvo nada Que ver con esto La explicación Es que el collar Que él le regaló A Margot Tenía un detector De teclado inalámbrico Y solo necesitaba Que ella entrara A la habitación De Rafael Para que Will Pudiera acceder Al sistema Y así descargar El algoritmo El hijo de Mami Sabe que Will Lo traicionó Porque este pendejo Trabaja para el Descubierto Y no me voy a preguntar ¿Cómo un simple seguridad Tuvo acceso al programa Que cuesta tantos millones Como para darse cuenta Que no era el original Y también se percata Que se lo vendió a todos Ya que tiene 27 millones De euros Tampoco me voy a preguntar ¿Cómo los ha contado Sin siquiera sacarlos De la maleta? Porque quiero que nos concentremos En el giro de guión Con menor sentido De la historia del cine Garriga no es mi novio Casi no lo conozco Es solo una ramera De carreras ¿Qué es una ramera De carreras? O sea Que ella estaba En la misma habitación Con él Él la manda En su vehículo Le compra ropa Se besan en la piscina Se comportan como su pareja En fiestas Y reuniones Con los medios Pero ella casi no lo conoce Y jamás tuvieron sexo Y que ella solo quería Robar el reloj Pero robar relojes En milésimas de segundo Tenía semanas Cerca de este man ¿Qué disparatada es esa? Ese es el giro Argumental más estúpido Que he visto en una película Will está a punto De seguir hablando Mierda Hace un año Levanté el teléfono ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Pero lo sorprenden Con un disparo Gracias a Dios Sí A pesar de que este No parece el tipo de película En la que matan al protagonista Este muere Hasta siempre Will Nadie te recordará Por esta película Pero sí por los cuernos Que te puso tu mujer Y la bofetada Chris Entonces el hijo de mami Se asusta Y dice que no tiene Nada que ver con eso Se va Dejando los 27 millones de euros Como si fueran 5 dólares Estirados en el suelo Entonces viene otro giro Que nadie pidió Pero que aquí está El guardaespaldas de Riquito Es el padre de Will Él le dice que no morirá Porque los tiros en el pecho Matan Pero los de él no Así que todo está bajo control Se llevan el dinero Y a Will Van a un hospital O por un trago A un bar No está claro El papá se pone sentimental Y Will también Que porque me abandonaste Que tu madre era una ramera Y no sé qué El caso es que no nos importa Un huevo esa mierda El viejo se lleva la plata Y la película termina Cuando van al hospital Personajes mejor logrados Farha Por enseñarle el miembro A la rubia El padre de Will Porque le dispara Y porque se lleve el dinero Personajes de mierda Will Porque es como el de la vida real Si otro humano Usa la chocha de su mujer Él no la quiere Este hijo de perra Porque busca un estafador Para que lo estafe Vive con una rubia Que nunca se acuesta con él Deja tirado 27 millones de euros Pal colmo Secuestra como mafioso Pero se comporta como Perra loca asustada Cuando le disparan a alguien Pa' que carajo secuestras Si no planeas golpear Torturar Robar Viola O matar A alguien